Como hemos comentado recientemente en análisis previos, la proyección mínima teórica del doble suelo que quedaría confirmada por encima de los 10.680 puntos se ha cumplido. De hecho, el objetivo mínimo teórico era la zona de los 10.900 puntos. En este momento tenemos a nuestro selectivo intentando dejar atrás la directriz bajista de corto plazo, la que se obtiene uniendo los máximos decrecientes de junio y julio. En el corto plazo no podemos descartar una rápida recogida de beneficios que al menos sirva para corregir parte de la potente vela alcista de ayer. Otros niveles de resistencia que presenta nuestro índice por arriba son los 11.009 puntos, gap bajista del 7 de julio, y por encima los 11.106 puntos, hueco bajista del 25 de junio. Por abajo, por al lado de los soportes, tenemos los de 1.750 puntos, 50% del cuerpo real de la sesión de ayer, y los de 1.680 puntos ante resistencia.